1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Más limpios Así es, vamos a ser más limpios Nos vamos a divertir Y sobre todo podemos hacer competencias Competencias que obviamente Yo soy siempre la ganadora No se preparan No es cierto, mira mejor bueno Ya vamos a empezar porque el día de hoy Les vamos a enseñar a hacer La garra La garra, se escucha fuerte La garra Esto es como que las garras cuando es un tigre Sí, está bien padre porque ahorita Sí, pero no, miki, esto es como la garra De los peluches Cuando vas a la máquina y que está así Y agarra el peluche Que están en los cines Y en plazas comerciales Así es Y también hay de peluches también Pero hay de dulces Entonces también la garra Esa garra es de la que estamos hablando Entonces pues bueno Para empezar Los materiales que vamos a necesitar Son Vasos de cartón Nosotros tenemos estos Que son de dibujitos animados Los que creo que se llaman Gaby ¿Verdad? La caricatura No sabemos Bueno estos los encontramos En una tienda de autoservicio Y esos ahí Fueron los que encontramos Pero bueno Pueden ser cualquier tipo de vaso Pero de cartón De cartón De cartón Vasos de cartón Popotes Cinta Plumón Tijeras Y hojas de máquina Las hojas de máquina Eso ya al final van a saber para qué es Pero está súper fácil Y bien sencillo de conseguir Así que Bueno y todos lo tienen en casa Si todos lo tienen Entonces cada quien Cada persona que haga esta actividad Va a necesitar de dos vasos Dos vasos para Molly Dos para Mindy Y dos para Miko Uno lo vamos a poner de este lado Y con el otro Vamos a trabajar Está bien sencillo Así que pongan mucha atención Cada quien agarra un plumón Y fíjense lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer todos igual ¿Ok? Vamos a poner Pero es donde se sirve Si donde se sirve No es de este lado Es la parte donde le tomas Si Vamos a poner aquí una rayita Y donde pusimos la rayita arriba La vamos a poner abajo Ok Ok Y luego Una rayita a un lado Y donde pusimos la rayita A un lado Al otro Y luego Vamos a hacer Una rayita En medio de cada Por ejemplo Aquí hay una Aquí hay uno Ok En medio Ah ok ok Aquí hay una Aquí hay otra En medio Aquí hay una Aquí hay otra En medio Y aquí hay una Aquí hay otra En medio Ok Nos van a quedar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho puntitos Ocho puntitos Tienen que ser Ok Entonces Ya que hicimos los puntitos Vamos a recortar Hasta abajo Bueno un poquito antes de abajo Ok Donde Llegaste a la bolita El punto es como para que se guíe Exactamente Esto es como una guía Entonces Aquí vamos a cortar Empezamos Hacer la garra Está súper sencillo Y súper rápido Ok ¿Cuál es? Del vaso Ok Y yo ya terminé Entonces Lo que va O era hasta abajo Molina Yo creo que si era hasta abajo Sí Porque se tiene que abrir Bueno entonces Si hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo le cortamos Y obviamente que tiene que ser de cartón el vasito Porque si ustedes lo hacen con un vaso que es de Plástico Plástico Pues no va a funcionar No a lo mejor sí funciona Pero a lo mejor es más batalla Sí Miren Así queda el vaso Así queda Y yo lo que van a hacer es voltearlo Y lo van a abrir así hasta abajo Como si fuera una flor Mira que padre Así se tiene que abrir Así Hasta abajo Entonces si era hasta abajo Exacto Entonces Lo que sigue de hacer Para hacer la garra Vamos a quitar Cuatro partes de la garra Por ejemplo Yo voy a quitar esta Y la voy a recortar Así Por ejemplo De aquí La corto así Y luego dejo una Y corto la que sigue No me funcionó Corto la que sigue Este es fuerte Y luego dejo una Corto la que sigue No me sirvió Ahí está Dejo una Y corto la que sigue Ok Y tienen que quedarle solamente cuatro Así como a mí Ok Como si fuera un abanico Entonces Ya los tres terminamos De cortar Las piececitas Y estas las pueden tirar A la basura No importa Ok Entonces ya no nos vamos a necesitar Y nada más Necesitamos el circulito Que está aquí en medio Y nuestras cuatro garritas Así es Y con las tijeritas Le vamos a hacer Un pocito Al vaso En el centro En el mero centro Cuidado Eso es con mucho cuidado Tiene que ser con mucho cuidado Y como está un poquito duro Y como tenemos que abrir las tijeras Eso sí es ayuda con sus papás No lo vayan a hacer ustedes No eso sí le piden ayuda a alguien Porque se corta Y así miren Así les quedó el agujerito Y le vamos a hacer el agujerito Al vaso Y le vamos a hacer agujerito Al otro también De una vez Ok Le hacemos así ¿Al otro también? Sí al otro A los dos Ahora Lo que vamos a necesitar Es un popote Y lo que vamos a hacer Con el popote Tenmoli Este para ti Este para mí Y este para mí Con las mismas tijeras Vamos a cortar Así Por ejemplo Tantito Aunque sea un centímetro Cuatro veces Lo mismo que hicimos con el vaso ¿Ok? Uno ¿Cuatro? Sí Y va a quedarles así Igual Lo mismo que le hicimos con el vaso Pero ahora con el popote Miren Así les queda ¿Ya vieron? A ver Mico Espérame Listo Está bien sencillo Y luego Donde esté el dibujito O el color del vaso Lo vamos a doblar hacia adentro A la mitad Con el que está cortado Sí ¿Lo doblamos a la mitad? Sí, así Así Y luego este también La mitad Y luego otra mitad Otra mitad Otra mitad Otra mitad ¿Y para adentro? Es para adentro Entonces Así les tiene que quedar ¿Ya vieron? Como si fuera una araña Así Y ahora Vamos a voltearlo Para que queden las patas No pega Mira Ah es que le tienes que rascar así Ponganle mucha cinta Para que no se les vaya a quitar Todo el trabajo que ya hicimos Imagínate que se te quite Moli Pues Nico Es que está difícil Ponganle la cinta Y bueno Y bueno Como les decía ahorita Ya casi terminamos Esta actividad Es más Les voy a decir Cuál es el paso que sigue Ya que tenemos así la araña Y el popote Lo que vamos a hacer Es ponerlo adentro No es una araña Es una garra Adentro del otro vaso De esta manera Así La araña tiene que quedar Así Y fíjense Así Y ahora La sorpresa Es que esta ya es la garra Y miren Le voy a hacer así Hacia abajo Y así Es como va a atrapar las cosas Miren Mira que padre Moli A ver Mira me quedó padre A mi me quedó mejor Así Y así ¿Por qué? Porque mira Está bien padre Pero bueno Entonces Lo vamos a poner aquí al frente Y lo que vamos a hacer A continuación Es agarrar Las hojas de máquina Las que ustedes tengan Y si ustedes tienen Hojas de máquina Por ejemplo Así como esta Moli Que ya están Por ejemplo Si ustedes están haciendo su tarefa Moli pero Es que así no era Sí Mico Si están haciendo su tarea Y se equivocan Y ya no necesitan la hoja Pues la van a tirar al suelo Pero no Ahí donde tengan la basura Sí Pero para eso Nos va a servir la garrita Para recoger nuestra basura Que tengamos Por ejemplo Miren Vamos a ver si funciona Es que está muy grandota Moli Ay mira Si la recogió Bueno Y luego ya vas a lo que vas a Y la tiras Bueno mira Vamos a hacer una cosa Tú vas a hacer De color amarillo Moli A ver Yo voy a hacer De color celeste Y Mindy Va a ser de color naranja ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que vamos a hacer Es un juego Vamos a poner todos los materiales Que ya desocupamos De este lado Ajá Y fíjense Muy muy bien Ahorita tiramos esto A la basura Vamos a hacer Cinco bolitas Cada quien Del color que les tocó ¿Cómo? No importa que estén así Las hojas ya viejas Vamos a agarrar así Un pedacito Otro pedacito Y lo vamos a hacer Bolitas ¿Ok? Así bien Pero van a quedar bien chiquitas No importa Una No va a salir Dos No creo que tres No así Tres Tres Yo ya voy a acabar Lo vamos a hacer Es como si fuera la basura ¿Ok? Dos Ya no Ya no completé Ahí agarra otro pedazo Cuatro De color que sea Verde Y cinco Bueno la verde va a ser tuya Ahí está Yo ya tengo aquí mis cinco bolitas Y ahora si va a empezar el juego Mientras ustedes siguen recortando Yo les voy a decir Vamos a revolver todas las bolitas Y luego cuando yo cuente a la de tres Cada quien tiene que agarrar su color Es como un reto Entonces le van a hacer así De que una Dos Tres A ver Pásame otra bolita Y agarre una Y así El que la recunde primero Todas Las que la recoja primero Es el que va a ganar ¿Ok? Sí Estas Las tuyas son las verdes y amarillas ¿Verdad? Sí Las mías de negro Y las mías azules Vamos a revolver toda la basurita De esta manera Puede ser cualquier basura ¿Verdad? Sí No Pero si es así Mejor para peguitos ¿Ok? Entonces Les voy a dar un platito Uno para ti Uno para ti Y uno para mí Y ahora sí Inicia el juego El primero que agarre Las cinco suyas Es el que va a ganar Sí Y vas a agarrar una Y la pones aquí Una y una y otra Pero nos vamos a revolver Porque mira Mico Están todas revueltas Por eso De eso se trata Ay mira Mendy se está poniendo así No Mendy No hagas trampa Ya contá ¿Ya? ¿Están listas? Una Una Dos Tres A ver Ay no No la agarré No Ahí está Una No se vale meter la mano ¿Eh? Dos Ay Gane No Mendy Ya gané ¿Cómo que ya ganaste? Pues sí Porque yo soy súper rápida Ya saben Mira Ay ya te voy a ganar Mendy Ay ya perdieron Yo gané primer lugar No que tú ganabas Mendy Mentirosa Ya gané Eso Muy bien Mira Mendy Pues si me la dejaban bien lejos A ver Ahí 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 Estírale Eso Ven que va Ahí está Ganó Mendy En este reto Pero Lo divertido es Que ustedes pueden hacerlo Con lo que ustedes quieran Ustedes pueden utilizar dulces Pueden utilizar así papelitos O lo que ustedes quieran Pero lo importante es divertirnos Pero ahora tiene que ser al revés ¿Cómo? Porque era de nuestro color Ahora yo tengo que agarrar las tuyas Y tú las de Molly y así Porque te vas a revolver Una vez más Una vez más Ok Es más No importa qué color agarras El que agarre más Es el que gana Ah bueno Ok Pero alguna A la de tres Contamos Una Dos Tres Una No No, no puedo Molly Ahí está Ay no Ay no Ahí sí Una Dos Pérate ya se me cayó No se vale que salten Tres Y Ay No estoy ganando yo Ya gané No Mico Ya Vivi Y que trampa con la mano A ver cuántos tienes Cuatro Cuatro Yo cuatro Una Tienes cuatro Ah tengo cinco Cinco Tengo cinco Dos Cuatro Cinco Seis Gané Es que miren se me despegó mi garra Ay pues por eso Pues por qué Vintos Camo Oigan pero está padrísima esta actividad Y ya saben lo que tienen que usar Solamente son dos vasos de cartón Un popote Y tantita cinta Así que Ustedes también lo pueden hacer en casita Y divertirse muchísimo Y lo hacen Lo tienen que compartir a nuestra red ¿Verdad? Sí Me ocurrió una idea ¿Qué? Que con esta garra podemos recoger nuestro cuarto A ver quién lo recoge más rápido Sí es cierto Y así pueden jugar con sus hermanitos Con su mami Y a ver quién gana Hacer lo de la limpieza Bueno ya les enseñamos Cómo hacer esta padrísima actividad Háganla en casita Se van a divertir muchísimo Y sobre todo Diviértanse Compartan Con sus hermanitos Con su familia Divirtiéndose en grande Con este juego maravilloso Así que pues bueno Si les gustó esta actividad Denle like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Adiós Vamos a jugar de nuevo Pero ahora tú los colores de Molly Y yo tus colores No ¿Sabes qué vamos a hacer? A recoger el cuarto Como el hijo de Molly Vamos Bueno ¿Sabes quién lo recoge primero? Si te gustó el video Dale like y suscríbete Además síguenos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Y si quieres adquirir cualquiera de nuestros productos No te olvides visitar nuestra tienda en línea Nos vemos en el próximo video Muaah Muaah